¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Víctor Rol y nos encontramos aquí en la Escuela de Música y pronto. Quiero hacerles una invitación muy especial para que asistan al primer seminario sobre fundamentos básicos de la interpretación del blues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el seminario abordaremos diferentes temas tales como progresiones armónicas y variaciones en 8 y 12 compases. También veremos las escalas más utilizadas para el blues y algunas variaciones rítmicas como el shuffle, el swing, el slow blues, el pump, el Texas y el Chicago blues. Trabajaremos algunas técnicas y estilos de los más celeres guitarristas que tanto nos han inspirado como Eric Clapton, B.B. Keane, Stevie Ray Bob, Gary Moore, Freddie Keane, entre otros. Trabajaremos técnicas de las escalas más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!